Es un verdadero gusto sentir la felicidad en el ambiente. Más cuando con un chapuzón, risas y sol, los niños celebran su día. Más cuando con un chapuzón, risas y sol, los niños celebran su día. Los padres contentos y orgullosos de sus pequeños organizaron este evento para felicitar a sus hijos y lograr con riquísima comida, excelente ambiente y amor. Una fiesta excepcional. Muchas fotografías que hoy ya son parte del recuerdo. Agua, calorcito y regalos. El ambiente de primera que tuvieron los chiquillos en el Día del Niño. ¡Suscríbete al canal!